Canal 6 presente con el conquistador de América A mí me enamoré En ese momento no dudé Esa ha llegado que es doble amor Ahora es dueña de tu corazón Su presencia me hace suspirar Con su belleza tan natural Dulce nena del gran amor Princesita de mi adoración ¡Ay, hombre! ¡Ay, un saludo a la familia, José! ¡Yeah! Sabor y más amor Esto es para ti Sinta Sinta ¡Ay, un saludo a la familia, José! ¡Ay, hombre! Sin sus caricias no puedo estar Y cada día la quiero más Es una rosa de lejardé Su dulce aroma ya percibe Sin sus caricias no puedo estar Y cada día la quiero más Ella es un ángel que llegó a mí Y a su lado soy muy feliz ¡Sonidero! ¡Sonidero! ¡Esa es tu cumbia! ¡Con el hombre! Allá para mis grandes amigos Los cuadernógrafos Presentes hoy Canal 6 Esa terrecita Suena mi cumbia Repita mi tigua Repita mi tigua Repita mi tigua Y ahora El saxofon El licenciado Tieto Rafael El rey Cumbia, cumbia, cumbia. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Si sus caricias no puedo estar y cada día la quiero más. Es una rosa de mi jardín, su dulce aroma ya percibe. Si sus caricias no puedo estar y cada día la quiero más. Ella es un ángel que llegó de ti a su lado. Soy muy feliz. ¡Ay, hombre! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! Esto es para ti. ¡Vaya de chanjo! ¡Presente! ¡Continuamos, continuamos! Una más para todos ustedes. Recuerda, esto es el Sigma Musical en vivo.